Mimo, Giancarlo, yo te quiero invitar a viajar el día de hoy. Bien, viajemos entonces porque tu conexión matinal tiene que conectar con todos los lugares de nuestro país. Es un momento, bueno, siempre yo te pregunto, norte o sur? Nos vamos al sur, derechamente a la región del Bío Bío, porque ahí vamos a tomar... Puede ser en bus, sí, vámonos en bus, en un bus o en Edén. Nos vamos a ir a la región del Bío Bío, tomamos conexión con nuestro queridísimo Mario Medina desde Lota. Mario, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Catalina, muy buenos días, Giancarlo. Bueno, en bus solamente o en vehículo particular porque no tenemos tren acá hasta la comuna. Así que hay que irse en bus solamente. Un tren imaginario. Ahora, si quieren, podemos llegar hasta Concepción en bus y de ahí nos tomamos el Bío Tren para Lota. Ah, eso sí. Puede ser, de todas maneras que sí. Mario, ¿tú nos traes deporte hoy día? También me dijeron, me contaron por ahí. Por supuesto, somos una cuna no solo de la música y el rock, sino también una cuna deportiva acá en nuestra cuenca. Con el tren que ha soleado. Oye, pero sé que me pasa algo muy particular con ustedes. Porque cada vez que toca hacer despacho a esta hora, sale un sol, se abre el cielo y deja la lluvia. ¿En serio? Todo el fin de semana, hasta hoy en la madrugada, hasta las 8 de la mañana, cuando fija a mi hija y me seguirá a su trabajo y a su colegio, una lluvia torrencial desde todo el fin de semana. Me dijeron, vamos con despacho, se abre el cielo, se despeja, sale un sol radiante para mostrarle a ustedes. Y ya, luego que terminó el despacho, en la tardecita, vuelve la lluvia nuevamente acá en nuestra cuenca. Justo sale el sol para tu conexión matinal, Mario, qué buena noticia. Entonces, entiendo que tienes mucha información para actualizarnos con todo el acontecer desde allá. Pero, por supuesto, bueno, vamos a continuar un poco lidiando lo que sucedió hace unos días atrás con esta parte que culminó ya el mes aniversario en la comuna de Corea, como lo habíamos mencionado anteriormente en otros despachos. Pero faltaba una de las actividades que se había reprogramado, ya que es la corrida familiar inclusiva por los 174 años de la comuna. Estuvo a cargo del Departamento de Salud de la comuna, encargada por su directora, Melissa Cifuentes, y donde participaron todos los vecinos, agrupación deportiva y también el club de discapacitados, o sea, de coronel que, oye, tengo que hacer un paréntesis, porque el club de discapacitados Esperanza Nueva Yovilo, el día de ayer se coronó campeón del básquetbol inclusivo, y ya suben a la primera división de su categoría. ¡Súper! Son campeones de la segunda división. Y ayer lograron en Santiago lo que fue este campeonato de segunda división, y obtienen una copa más, pero además suben a la primera división del básquetbol en silla de ruedas, así que requiero mandar una gran felicitación al club de discapacitados en Nueva Yovilo de Coronel. ¡Ah, súper bien! Tremenda participación, ¿eh? ¡Sí! ¡Fabuloso! Y bueno, y es por ello que también tenemos presente en esta corrida inclusiva familiar, así que tenemos presente. Pero le voy a decir la verdad, no corrimos, porque hubiéramos terminado, no sé, en urgencia. Pero un trotecito o algo. Mira, yo todavía no, porque estamos trabajando para tener un verano sin doble pola. ¡Ah, no le va! Muy bien, Mario, paciencia también. Entonces, el mejor de los éxitos con esa misión, y cuéntanos cómo se vivió, cómo estaban las personas que participaron, estaban nerviosas, ansiosas, felices, cuéntanos un poquito. Bueno, mucho, muy ansiosos, porque esta actividad se tuvo que reprogramar por tercera vez, se había reprogramado, por las condiciones climáticas, porque esto iniciaba como la primera semana del mes de aniversario, pero al final terminó siendo la última actividad. Pero, mira, tuvimos organizaciones deportivas, estuvieron funcionarios municipales, tanto del área de la salud también, bueno, en los clubes de discapacitados, y también los vecinos que les gusta hacer deporte. Incluso habían unos matrimonios también, que generalmente salen a competir. Así que estuvimos ahí, disfrutando de esta actividad. Tenemos algunas notas también, para mostrar de lo que fue esta corrida familiar inclusiva, por los 174 años, que ya llegó a ser la última actividad de este mes, que siguió por completo. Así que los voy a invitar a que disfrutemos de la siguiente nota desde acá, desde la Cuerca del Carbón, para tu colección matinal. Veamos. Bueno, hoy día estamos aprovechando el lindo día, un buen tiempo después de tantos días de lluvia, para hacer una corrida familiar, organizada por el municipio de Coronel, donde, como cada año, nos reunimos diferentes departamentos, el Departamento de Deportes y el Departamento de Salud, y todos los departamentos municipales, para poder hacer una corrida en conjunto, con los funcionarios, con la gente de Coronel, además conmemorando el Mes del Corazón, donde también estamos acá, junto a diferentes organizaciones, sobre todo de adultos mayores, que vienen a hacer la corrida. Así que la verdad, como nos ha mandatado el alcalde, Boricha Moro Rebolledo, queremos tener una ciudad deportiva. Bueno, la de 1K, que fue la primera del inicio, y 5K, donde participaron varios funcionarios, también varias agrupaciones, estaban los niños pequeños, cierto, de diamantes aquí participando, así que la verdad es que estamos súper contentos, de tener tanta gente en esta convocatoria. Bueno, estoy agradecido por la invitación a la maratón, a la corrida, espero que sigan invitando más a la corrida, acá en Coronel. Estuvo todo muy bueno, así que 5, 5 kilómetros, así que no, estuvo buena. Estamos listos para la próxima. Somos matrimonio, nos conocimos hace un tiempo, y empezamos a practicar el trote, yo primero, él se motivó, y ahora es un palazo, la esquista. Participamos por el club Runner Coronel, y aquí estamos. Se agradece la convocatoria, 5 kilómetros, 5 kilómetros, bien intenso, hacía rato que no corría, y estuvo bien bueno, bien bueno. Bien bueno, una carrera bonita, dos vueltas aquí a la ciudad de Coronel, y instar a todos los demás que sigan participando, gracias por la participación, a todos los que pudieron venir. Bien, ahí está, la corrida, oye, interesante, ¿ah? Estuvo súper bueno. Sí, una gran cantidad de vecinos se reunió en lo que fue en el Pronte del municipio, donde también se encuentra la plaza de armas de dicha comuna coronelina, un lleno total, una experiencia donde la gente, como lo hemos entregado en otro despacho, el deporte se mueve acá en esta cuenca, así que, y se logró, después de reprogramarse en varias oportunidades, y como lo decía la directora, después de tantos días lluviosos, se logró concretar entonces esta última actividad, por el mes de aniversario, el mes del corazón también, que fue organizado por el Departamento de Salud Municipal de Coronel. Así que ahí teníamos también, como les comentaba, un matrimonio, que de forma conjunta van a hacer este deporte, participantes del club de discapacitados, y, bueno, la gran familia en general. Así que nos acompañó también esta cálida mañana del día domingo, para poder llevar a cabo la recreación y el deporte. Claro que sí, y es un espacio que se agradece, y yo creo en la comunidad de todas maneras, querido Mario, porque, bueno, salimos de la rutina, nos desestresamos, nos encontramos entre todos, así que verdaderamente tremenda instancia, nos alegramos que la gente entonces haya sabido aprovechar la corrida, ¿no? Cuéntanos, porque hoy igualmente es un día con mucha historia, un día de conmemoración igualmente, para que nunca la democracia en nuestro país se vea afectada por hechos tan terribles como hace 50 años, ¿no? Exactamente, hoy, como ya todos lo sabemos a nivel nacional, se cumplen 50 años de lo que fue este golpe, cierto, de Estado, donde nuestro país es parte de la historia de nuestro país, y que no se podrá borrar, pero es así, que también acá, en esta cuenca de carbón, en esta zona minera, también de mucho esfuerzo, mucho sacrificio también, el día de ayer, por ejemplo, se llevó acá una actividad de la Cunelota, donde el Partido Comunista, hizo una conmemoración, entonces, 50 años de el golpe, pero en Cunel, se fue un cuadro muy especial también, en donde estuvimos participando, porque el alcalde de Boric Chamorro, en conjunto con el departamento de Viveco, crearon la, yo creo que es una de las primeras oficinas a nivel nacional, que un municipio crea, la Oficina de Derechos Humanos, ahora, hay que decir que esta zona, fue también bastante golpeada, ante estos hechos, fue así como, se creó, esta oficina, que fue el día viernes, inaugurada, va a funcionar dentro de la dependencia del municipio, lleva el nombre de, Sartigane Acevedo, quien, bueno, él fue un activista político, acá en nuestra zona, quien, estuvo también preso a sus dos hijos, y actualmente, una de sus hijas, es la diputada, por el Distrito 20, María Cantarías Acevedo, y quien, esta oficina, lleva su nombre también, porque, el hecho lamentable, del que murió, afuera de la Catedral de Concepción, para solicitar, la liberación, de sus hijos, quienes, estaban, como presos políticos, en estos años, y hoy en día, esta oficina, lleva su nombre, en honor, en homenaje, y fue así, como también, tuvimos la presencia, de la diputada, quien también es hija, de Sartigane Acevedo, así que, una emotiva ceremonia, donde se llevó a cabo, en dependencia del municipio de Coronel, el alcalde de Siga, si no nos equivocamos, es la primera oficina, a nivel nacional, que tiene, por cierto, esta oficina, de derechos humanos, así que, bueno, todo coincide, con 11 de septiembre, así que, lo voy a invitar, a que revisemos también, esta emotiva nota, de lo que sucedió acá, en la comuna de Coronel, en la sexta región, de la sexta región, revisamos el material Mario, bueno, esto surge, hace algunos años, junto a María Candelaria, cuando no era diputada, junto a Andrés Rivas, presidente de la corporación, de Satiana Sevedo, con quienes tenemos, una mirada común, de poder consolidar, la oficina de derechos humanos, en el municipio de Coronel, yo, de las palabras, la emoción de María Candelaria, de Erika, de Andrés, de Pablo, de dar resultado, a esta hermosa labor, que estamos desarrollando, porque hoy, 8 de septiembre, estamos inaugurando, las dependencias, del municipio de Coronel, de la oficina de derechos humanos, y inmigrantes, más aún, en el marco de los 50 años del golpe, creemos que es fundamental, que las instituciones, nos abramos, a generar espacios, de diálogo, para el cuidado y protección, de la democracia, pero por sobre todo, para, en no olvido, de aquellos que vieron su vida, para la recuperación, de la democracia, de nuestro país, producto, de lo que significó, los 17 años, de golpe de Estado, más sangriento, de la historia de Chile, estamos muy contentos, porque esto habla, de la consecuencia, que hemos tenido como alcalde, del compromiso, de esta gestión municipal, pero por sobre todo, de la reivindicación, un poquito, de la reivindicación, que estamos haciendo, a la memoria, de tantos y tantas, que dieron su vida, producto, de la defensa, del gobierno, del presidente, Salvador Allende, pero en general, de la defensa, de la democracia, de nuestro país. Bueno, hoy día tenemos, la inauguración, de la oficina de derechos humanos, donde invitamos, a los familiares, y víctimas, de la dictadura, cédico militar, en Chile, y también invitamos, a organizaciones, de derechos humanos, que trabajan tanto, en la comuna, como a nivel regional. Ahora, ya partimos, desde hoy, 8 de septiembre, con la oficina, de derechos humanos, que va a estar, en el primer piso, del municipio, y bueno, esperamos, nosotros esperamos, a toda la gente, que quiera venir, para saber, cómo en la oficina, en qué vamos a trabajar, porque tenemos, harto que hacer. Primero, vamos a trabajar, en el tema de memoria, como estamos, en la conmemoración, de los 50 años, del golpe de estado, nuestro primer, pilar, va a ser, trabajar, en la memoria histórica, entonces, y por eso, presentamos hoy día, un video, que hizo relaciones públicas, un hermoso video, que presentaron, y queremos, seguir trabajando, con los familiares, de los familiares, y las víctimas, del golpe de estado, pero también, esta oficina, va a estar destinada, a la población migrante, que está en coronel, entonces, también queremos, asesorar, apoyar, abrir las redes, institucionales, del municipio, para que ellos puedan, para que se sientan, acogidos, por la, por coronel, mira, ha sido un, un día muy emocionante, no sabía, de que la oficina, de derecho humano, de la, de la cual hoy día, estamos inaugurando, iba a llevar, en nombre, de mi padre, le agradezco al alcalde, por la, por esa atención, que ha hecho, en función de, crear, esta oficina, de derecho humano, porque además, es una situación, que en algún momento, de su campaña, firmamos un documento, en la cual, él se comprometía, a, crear, la oficina de derecho humano, en el coronel, y la perspectiva, que nosotros tenemos, en función de eso, es la defensa, y la promoción, de los derechos humanos, la educación, que tiene que haber, en los colegios, sobre todo, enseñar a los jóvenes, a los, a los niños, la, lo que son, los derechos, de cada uno, pero también, darles a entender, de que en nuestro país, nunca más en Chile, puedan ocurrir, las violaciones, a los derechos humanos, no por pensar diferente, creo que, llegar a ese momento, es porque realmente, no había, una disposición, de poder, seguir manteniendo, lo que era nuestra democracia, creo, que es una labor, muy grande, la que tienen que hacer, como te decía, en el tema, de la educación, en los jóvenes, hoy día, el tema, de la educación cívica, que es importante, el tema también, de lo que es la filosofía, en nuestro país, que lamentablemente, en los gobiernos, me parece, que fue en el primer gobierno, de la, de la presidenta, Bachelet, sacó, dentro de lo que era, el currículum, en los colegios, el tema de la, de lo que es el, esto tan importante, que creemos nosotros, que es fundamental, así que, por lo tanto, yo le agradezco, al alcalde, la disposición, y el compromiso, de respetar, ese documento, que firmamos, en conjunto, para que vaya, en función, de lo mejor, de cada uno, de nosotros, y que podamos, el tema, de los derechos humanos, sea algo respetado, para todos y todas. Bueno Mario, estábamos atentos, a toda la información, que nos compartiste. Exactamente, ahí tenemos entonces, lo que sucedió, este día abierto, hasta donde esté, un saúro, esta nueva oficina, de derechos humanos, acá, en el municipio de Coronel, y bueno, punto día coincidiendo, con esta fecha, 11 de septiembre, para dar también, esta información, desde la región, del video, video, para tu conexión, matinal, así que hemos traído, ahí todo un poco, para poder informar, porque, por algo, somos el matinal, de las regiones, pues chiquillos. Claro que sí, Mario, te mandamos un tremendo abrazo, muchas gracias, por este, por estas informaciones, y nada, que tengas una digna tarde, no sé si se va a poner, a llover después, por lo menos ahí, tienes un solcito rico, así que, aprovecharlo, ¿no? tenemos que aprovechar, antes de que llegue la lluvia, nuevamente, así que ya me está mirando, ahí con los ojos, el cielo, como que, termina para que, comencemos con la lluvia, así que, aprovechar estos rayos del sol. Mario, un abrazo, espero que tengas una linda jornada, de día a lunes, un abrazo. Un abrazo para ustedes, allá en el canal, que estén muy bien, entonces, chau. Chau, chau. Continuamos, queridísimo, chanchihuahui, te despedimos, y te agradecemos, evidentemente, el día de hoy. Sí, bueno, vamos a hacer la pausa, que me despido, voy a regresar mañana tempranito, pero el material continúa, hasta la hora de la tarde, así que hay mucho más que entregar, mucha entretensión, mucha buena onda también, mucha información importante, así que, hacemos la pausa, no separamos, y ya estamos de vuelta con ustedes, no se vayan.